Sí, bueno, en realidad es un programa de merienda saludable que venimos trabajando ya desde el 2018, un poco en el marco de lo que es el Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables. En su momento se había elaborado un proyecto donde la idea era promocionar las meriendas saludables, principalmente en las escuelas, con la formación de los kioscos saludables. Bueno, después del año pasado que no hubo presencialidad en las escuelas, se complicó un poco y nosotros teníamos a disposición todavía una partida de alimentos, así que estuvimos recorriendo las escuelas, entregándoselas para que cada escuela pueda entregarla a las familias que consideren y son alimentos que por ahí a veces no estamos tan acostumbrados a consumir, pero que son un poco más saludables. Bueno, ¿y esta posibilidad se va a dar en qué días, horarios y de qué manera se organizará? Ya los repartimos a las escuelas y cada escuela tiene la libertad de poder entregarlos cuando quieran. Hay las escuelas que tienen comedores, la semana próxima van a entregar lo que tiene que ver con comedores escolares. Las escuelas de gestión privada por ahí van a ver de qué manera lo entregan, pero ya cuentan las escuelas con los elementos para poder organizarse. Bueno, la alimentación que forma parte justamente de nuestra calidad de vida para que sea saludable y tengamos de alguna manera las defensas necesarias, si se quiere, para atravesar justamente esta etapa sobre todo. Sí, seguro. Toda esta época también de pandemia fue complicada en todas estas cuestiones también y dentro de esto también hasta la cuestión alimenticia, te diría, ¿no es cierto? El hecho de estar en casa y demás también genera que se coma distinto, a lo mejor se come mejor, se come peor, de todas las variantes, ¿no es cierto? Pero bueno, el hecho de nosotros insistir en este trabajo que venimos haciendo, como dijo Vanessa, desde 2018, que es una lástima porque es un proyecto muy interesante, un proyecto que lo estábamos imponiendo, era uno de los municipios que más veníamos trabajando con esto, de todo el entorno saludable en las escuelas. Ya estábamos en el proceso de poder implementar los kioscos saludables en las escuelas, a través también de unas ordenanzas que habían partido desde el municipio y del Consejo General de Educación, entonces es como que se estaba dando todo como para poder iniciar con esta propuesta, y bueno, la pandemia nos atrasó, y bueno, entonces creímos conveniente, aunque sea hacer un aporte desde el programa, como explicó Vanessa, con todos estos alimentos, y bueno, esperando que cuando pase esta bendita pandemia podamos retomar y podamos darle forma a los kioscos saludables, que hace rato es lo que venimos trabajando por eso. Bueno, ¿y en qué consiste esta propuesta? La propuesta es incentivar a que las familias elaboren y elaboren en su casa, o puedan proveer a los más chicos otras variantes, que no sean siempre las galletitas, digamos. Entonces, por ahí el trabajo en su momento también fue facilitar a las escuelas recetas, muy sencillas, por ahí con otro tipo de harinas, con otras variantes, como es avena, miel en vez de azúcar, bueno, con varios consejos. También el proyecto incluía lo que tiene que ver con la actividad física, porque por ahí recordemos que el proyecto se hace en base a un relevamiento estadístico que nos marcaba por ahí cierto sobrepeso en los más chicos, entonces eso tenía como consecuencia, bueno, distintas consecuencias sobre la salud y entonces el proyecto planteaba no solo la alimentación, sino también lo que tiene que ver con actividad física. Entonces, un poco la propuesta del municipio, además de, por supuesto, toda la propuesta deportiva, era que en las escuelas también se promueva en los recreos distintos juegos donde está involucrado más la actividad física. Así que también se entregó folletería, que tiene que ver con esto, para que puedan, bueno, en algún momento cuando se retome la presencialidad, trabajar también con los alumnos sobre los beneficios de la actividad física. Sí, justamente la actividad física que no está pudiendo ser llevada a cabo como corresponde por todo lo que se viene dando. Sí, que eso, bueno, nos tenemos que regir a partir de las últimas restricciones, nos tenemos que regir solamente por el decreto provincial, nacional y provincial, y bueno, autoriza la actividad física e individual, ¿no es cierto? Esto, por supuesto que es todo cuestionable, cuando uno habla de todas estas restricciones, siempre decimos, bueno, la escuela no contagia, el comercio no contagia, vos podés hacer los protocolos en la escuela, los clubes que no contagien, pero los contagios siguen subiendo, o sea que muchas veces todo el entorno, todo el movimiento que generan, todas las actividades en general, probablemente lo que contagien, ¿no es cierto? Y hasta lo social que acompaña esto. Entonces, por ahí siempre es difícil hacer una raya y poder determinar. Y sí, por ahí lo que nosotros vemos que en cuanto a las restricciones, además se toman modelos que no son por ahí para nuestra zona, concretamente. Son modelos muy ligados a restricciones que uno las lee y las ve, están muy ligadas al transporte, por decirte, al transporte público, que no es el fuerte de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nos limitan otras cuestiones que podríamos hacer, pero bueno, los municipios en eso estamos atados, ¿no es cierto? Porque no podemos disminuir las restricciones, sino aumentar. Lo único que estamos a autorizarlos es restringir más. Entonces, eso es una complicación. Bueno, esperemos ahora el domingo, como de acuerdo al programa que, como dijo el presidente, es como que a partir del lunes volvemos, se distienden un poco las restricciones y volvemos a la etapa anterior, ¿no es cierto? Ojalá que así sea.